Queridos amigos, seguidores y fans de la buena comida, comida rica, comida urbana, este espacio que vamos a empezar a crear llamado el Gurú de la Lonja, está pensado en ustedes, que están dispuestos a recorrer la ciudad para conocer los buenos lugares que tenemos para comer. En esta ocasión estamos en Tacos Polo, unos tacos que son, más allá de ser famosos por su buen sazón, sino por toda la historia que conlleva, y bueno, pues esperemos les guste este pequeño espacio que generamos para ustedes por parte del surcate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! anganiza que se hacen también campesanitos. Bueno, tenemos 7 tacos para preparar. Básicamente son a base de carne. Bueno, hay de steak, chuletas, pollo, campechano. Teco de ranchera, teco de corteca y acabamos de meter un embutido que es la gran chiscorra. Cada taco le agrega un poquito de papa, pifor y nopal. Tenemos 3 otros bienes especiales. Unas de árbol, que es lo consentido de toda la ronda. Y nosotros los vamos escogiendo por entre semana para que le cambiemos un poquito de sabor. Vero, a mí se me antoja un capechano, pero la especialidad doradísimo. Ya sabes, bien servido porque es especial para el burú de la luna. Ok. Y también se me antoja por qué no el tema de la ranchera. Una ranchera. Ajá, bien a la plancha, bien sabrosa, ya sabes, ¿no? Que suelte todo el jugo y que se quede bien dorado, ese cafecito hermoso. Con un poquito de chistorra combinada. Pero, ¿sabes qué? Nada más en trozos. O sea, que la apartan a la mitad, ¿no? Que quede desmenuzada toda la chistorra. La chistorra. ¿Sabes? Está delgadita, pues se fríe bien. Y ya si quieres suerte, yo voy a decir un poco de cosas para que veamos qué es lo que le podemos poner. Y, este, bueno, pues ya. Toma de lado. ¿Algo de tomar? Sí. Obviamente te voy a pedir la famosísima cahuama, que no todos se pueden pedir y es lo que hace diferenciador. ¿Tarro escarchado o...? Yo soy más de botella, pero... Tráeme un tarretto normal. Tráeme un tarretto, un tarretto normal. Un tarretto normal. Un tarretto normal. Long Japan's, vénganse a ver esto. No puede faltar la química tortillita bañada en grasita deliciosa. Como es que se va a ir crujiendo poco a poco. Como bien escucharon, yo he pedido un tarretto de arrachera bien doradita. Ya le he hecho de aquel lado. Lo estamos viendo. Ahorita va a partir la chistorra. Vean qué manera de servir el taco. Medio bistecito. Nada de que picadito, no. Medio bistecito. No, no, no. Medio bistecito. ¿Y yo lo puedo echar justo? Por supuesto. Le puedo echar todo como fuera bufé. Por supuesto. No te limites, no te limites. ¡Oh, Dios! Eso es grato escucharse. No te limites. ¡Oh, Dios! Solo me voy a enamorar. Doradito, bien servido, como debe de ser. Por favor, Vladimir. Gracias, gracias. Normalmente cada taco lo preacompaño con dos tortillas. Parece que te estoy limitando. No, 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 no. Está bien, Polo. Estoy a dieta. Me doy cuenta. Bueno, precisamente por eso lo hice. Ahí hay papitas frijol y nopales, hermanito. Su buena ración de nopalitos. Vean nada más, qué delicia. Esta guarnición es la combinación ganadora, señores. Gracias, gracias, Vladimir. Y papitas ya se me están acabando porque no son famosas. Esto hace que el taco sea grande y, bueno, uno quede con uno o dos tacos máximo. Sanchita de árbol. Le va a dar un toque especial. No hay que quedar. No hay que quedar. ¿Cómo van? Ah si por supuesto, por supuesto dígame. Señores, tacos polo se hacen de mis favoritos. Dos campechanos en un plato. Todo lo que queda abajo, doradito. Qué amable Blavid. Para todos los fans de lo doradito, es lo mejor que hay. El gurú se lo recomienda. Llegamos a la parte épica. La parte que también se ha hecho famosa en Tacos Polo. El muro de reconocimiento a los comensales. Si tú cumples más de cuatro visitas consecutivas a Kids Polo, puedes aparecer aquí. Tengo la ilusión, la certeza y convicción de que se me haga costumbre venir aquí. A degustar de la variada sencillez pero con calidad de los tacos. Y venir a degustar y el día de mañana estemos aquí. El burro de la lonja esté presente en el muro de la fama de los inmortales de Tacitos Polo. Nos despedimos de aquí del buen amigo Polo. Polo, por favor dinos tus horarios, tu dirección. Todo, para poderte localizar y comer bien. Muy bien. Primeramente, más que nada, agradecerles por tu presencia, por el reportaje. Por hacer, por parte de este reportaje, invitación a toda la gente. Mi ubicación es encalchado del distrito de las Leones, esquina de Yatoluca. Utiliza cualquier referencia Tacos Polo y te vas a llegar a este lugar. Los espero aquí, Tacos Polo, amablemente, les espero. Perfecto Polo, muchas gracias por toda la atención. No, pues al contrario, dime a la noche. Nos vemos. Segunda canción.